Sobre todo en las rurales tenemos problemas con escuelas que no tienen, no tenemos escuelas que falta hasta la energía eléctrica, debemos encontrar mecanismos alternativos. Durango, y los señalo, después de Chiapas, es el estado que por su extensión tiene el mayor número de comunidades de menos de 100 habitantes. Eso implica que para que sea cumplido por parte del Estado mexicano el ofrecer, el garantizar el derecho a la educación de los niños, tengamos que tener soluciones diferenciadas. Yo menciono constantemente al CONAFE, tiene como mil escuelas de las 5 mil, tantas mil, con escuelitas pequeñas de 5, de 10, de 20 alumnos. Yo menciono telesecundarias, para avanzar la secundaria, porque ahora la educación es obligatoria, hablamos de inclusión, no solo de calidad, sino de inclusión, es obligatoria. Desde la básica hasta la preparatoria o la media superior, son educaciones obligatorias y tenemos que mejorarlas. Ahí se centra parte de la reforma educativa. ¿Pero qué porcentaje de estas 5 mil escuelas tendrían problemas de luz y de internet? No tengo el número exacto, si es un censo, de momento no tengo los datos exactos. Obviamente en las zonas rurales, en las zonas urbanas ya no tenemos el problema. Y si hablamos probablemente, me atrevería a decir un 5 o un 6% de las comunidades. Aquí hay que buscar medidas alternativas, energía solar o otro tipo de energías. Durango es un estado especial, pero hay una conciencia, hay una conciencia del gobierno federal, del gobierno del estado, para avanzar en garantizar el derecho a la educación como derecho. Y para que esta sea una palanca del crecimiento económico del estado. Finalmente, el progreso tiene que ver con el crecimiento socioeconómico. Gracias, señor. ¿Cuánto es?